Muy buen día a todos los seguidores de Red Run y Gamers Zone, les saluda su amigo Mucostrap y en esta ocasión les voy a mostrar algo difícil de lograr pero no imposible en el juego Yu-Gi-Oh! Eternal 2, esto es ganar el duelo usando al Kuribo. El Kuribo es un monstruo que tiene solamente 300 puntos de ataque pero como pueden ver al dejar sin monstruos a mi rival ataco directamente y de esta forma ganamos el duelo. Hemos vencido a Joy Wheeler, sigan sintonizados para ver muchos más vídeos. Saludos!